A continuación vamos a pasarles un video de la parte de aplicación de una inyección intramuscular que por norma es lo permitido para el regente de farmacia, está normado y reglamentado en la ley 485 del regente de farmacia por el Ministerio de la Protección Social y una vez terminemos el videito que le vamos a pasar, estamos dispuestos a las preguntas que con mucho gusto las docentes le van a responder. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos ahora con la parte de inyectología. Bueno, vamos a hacer un repaso antes de aplicar la inyección porque la experiencia la vamos a tener aquí en vivo y en directo. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta cuando vamos a aplicar un medicamento? Es una inyección intramuscular, vamos a hablar exactamente porque ustedes no van a aplicar ninguna otra inyección, ni para prueba porque en las farmacias no se aplican medicamentos de prueba de penicillin. Eso no, recordemos que pueden presentar reacciones anafilácticas, entonces para evitar tendrán que tener carro de paro, tendrán que tener todas las cosas en una farmacia, entonces eso no se utilizan, por eso es que no se aplican inyecciones con prueba. Si usted no lleva, no se le ha aplicado un medicamento antes que tenga prueba, no lo deben aplicar ustedes ahí porque las diluciones, eso es una cosa muy delicada. Cuando un paciente es alérgico a un medicamento, en cualquier momento puede presentar una reacción y se nos puede morir ahí. presenta un paro y se nos muere ahí. No tenemos medios para atención a medicamentos y no estamos autorizados para aplicar ningún medicamento. Recuerden esto, que algunos me dicen, ah, no es que en el botiquín tengo que para aplicar esto y esto. El botiquín, el botiquín no es droguería. Recuerden, yo a algunos les he enviado en los, cuando hicimos en el blog, en el blog, en el temático, a los que les tocó botiquín, algunos me decían que tenían cremas y cosas para que se le ordena el medicamento, que se le dan los medicamentos. No, recordemos que nadie, nadie, nadie está autorizado para medicar. Únicamente el médico es la única persona que tiene la autorización para ordenar un medicamento. De resto nadie, y eso tenganlo ustedes siempre presente. Que es muy fácil, ustedes van a cualquier droguería, farmacia, y el vendedor que no tiene simplemente experiencia, empieza, ah, no, llega con la fórmula médica y resulta que le dicen, ah, esto, le formularon garamicina. No hay garamicina, pero formulemosle mejor esta. Esta es más buena que la garamicina. Entonces ustedes van formulando, perdón, ustedes no, los señores de las farmacias van formulando inmediatamente porque creen que eso es bueno, que no está la garamicina acá, pero yo puedo venderle este otro medicamento. No, si no hay, de males. No pueden ustedes cambiar una fórmula, no pueden ustedes ordenar, ah, no, no, mire, doña Femi, es que imagínense que tengo un dolor de garganta, entonces, ¿qué me puede formular? Ah, no, si quiere, tome un agüita, un limoncito con miel de abejas, recomiéndele eso, pero no le vaya a recomendar absolutamente nada, ni siquiera los enjuagos bucofaríngeos se deben formular, porque eso altera la flora normal del organismo y cuando, en el momento que lleguen a necesitar de verdad un medicamento o alguna cosa, tenemos los microorganismos regados por todas partes y ya resistentes, entonces no nos van a servir los medicamentos que el médico, por eso se vuelve muy resistente, entonces, recuerden siempre, ténganlo siempre presente eso, no podemos formular de ninguna manera, ni menos cambiar un medicamento, una fórmula médica, cuando el médico manda garamicina, es garamicina, no es ninguna otra, ningún otro medicamento. Bueno, ¿qué otras recomendaciones podemos hacer en la parte de inyectología? Los cuidados, las recomendaciones que debemos tener antes de aplicar un medicamento. La verificación, la verificación del medicamento con la dosis. Bueno, ustedes debemos tener, primero la fórmula médica, ¿no? Fórmula médica que nunca, nunca apliquen un medicamento para cuidarse ustedes en salud, nunca apliquen un medicamento sin fórmula médica, el día, si no le pasa nada al paciente perfecto, pero hay de que les llegue a pasar. Mire, yo siempre cuento esta experiencia de una compañera en la clínica que era muy experta en cuidados intensivos y en cuidados intensivos utilizan la medicación, las enfermeras manejan ya como protocolos. Resulta que una vez a ella la sacaron de cuidados intensivos y la pasaron a un piso. Resulta que un paciente presentó un dolor y el señor, ay, que el médico no ha aparecido, no, aplíquenle un níclofenac, aplíquenle. La jefe ordenó aplicar un medicamento, un níclofenac, que es lo común y corriente que deben aplicar en un dolor. Pero bueno, ella lo formuló. Resulta que el paciente presentó reacción. Y que en cuántas se vio ella para, y experta de cuidados intensivos, en cuántas se vio para poder sacar al paciente mientras el médico llegó. Y sabe qué pasó cuando el médico llegó. Le dice, bueno, ¿y qué pasó? No, doctor, que el señor tenía mucho dolor y entonces la jefe ordenó que le aplicáramos un níclofenaco y el paciente nos presentó esta reacción. Sabe qué hizo el médico, llegó y escribió, por orden de la jefe aplican diclofenaco. De una vez la jefe quedó marcada. Y donde el paciente se hubiera muerto, ¿quién era el responsable de la jefe? Entonces eso debemos tener en cuenta que por muy expertos que se atamos, que tengamos ya la experiencia máxima en farmacia, que hace 20 años tengo una farmacia y que yo sé formular porque mi papá era el médico, porque mi papá era el farmaceuta, era el que ordenaba todos los medicamentos en los campos, en los pueblos, se utiliza mucho eso. Aquí ya hemos dejado un poquito de venir a pedirle al señor de la farmacia que nos formule, porque ya eso ha sido como una conciencia que se ha tratado de hacer de nunca automedicarnos. Y decía, yo es que yo me tomé la vez pasada un antibiótico, tal antibiótico y me sirvió. Entonces, ¿voy a volverme a tomar el mismo? No, nunca. Ni siquiera que haya sido la misma que le dio la gripa y que le hayan formulado para los pulmones este medicamento, no volver a repetirlo porque seguramente no le va a hacer nada o es un medicamento inadecuado. Entonces, nunca vayan ustedes a formular ni a aplicar un medicamento sin fórmula médica para evitarse problemas de verdad legales. Bueno, entonces la fórmula médica es importantísima. ¿Qué más? Eso tiene como validez jurídica, ¿cierto? Y tiene ese revisto escrito de la fórmula, ¿cierto? Claro, eso es importante. En la historia de un paciente en una clínica, eso es importante. A veces cuando el médico dice, ay, esto está ocupado el médico y no viene a atender al paciente en una clínica. Jefe, aplíquele el diclofenaco. Por orden verbal del médico se aplica diclofenaco. Eso es lo que siempre vemos escribir en historias clínicas, lo hacen por salvar la responsabilidad porque de pronto lo que digo, puede presentar la reacción y dice, ah, no, el médico nos dijo, pero se fue, ahí se le olvidó, se le olvidó formular porque eso es como costumbre que tiene, ¿no? Aplíquen y salen corriendo. Entonces, ¿qué pasa? No, tener siempre cuidado. Por orden verbal del médico se aplicó el medicamento. Bueno, evitar problemas legales. Puede que le pase alguna cosa al paciente, si no le pasa, pues es una, con una dipirona, con un diclofenaco, con cualquier medicamento. Mire que un diclofenaco, cuando queda, también eso también es técnica de aplicación. Presenta unas reacciones terribles que se necrosan, se pierde completamente la piel. Tuvimos pacientes con la aplicación de medicamento, el diclofenaco, y pierden todo el músculo del glúteno. Entonces, es terrible porque una técnica mal aplicada o que el paciente era, generalmente es por técnica, ¿no? Pero de todas maneras, a veces por reacción y eso, entonces debemos evitar que eso estaba contaminado o alguna cosa, pero entonces tener la fórmula o tener la cosa que me respalde, que yo hice las cosas bien hechas. Tengo mi equipo todo, utilizo la técnica aséptica y todo, desafortunadamente que se presentó esa excepción. Ay, amigo, no ha trabajado. Yo veía que el médico dejaba las órdenes médicas, ya sé ya, pero en plan, no hay errores. Eso es, eso es, eso es una costumbre, es que eso no debe ser así. Como el médico no era, o sea, no era constante, sino la excepción municipal, esa margen, entonces él llegaba martes o jueves y ya dejaba ahí que la auxiliar. Fatal, fatal, la auxiliar, donde él llegue a pasar a una cosa. El médico sí tenía eso, pero, 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 responsablemente uno no hace una cosa de esas. Hacían eso muchas veces en las primas, sucedía eso, que el médico dejaba formulado, pero ¿cómo es posible que hagan eso, no? La responsabilidad de uno juega ahí un papel importante, ¿no? Bueno, fórmula médica, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? ¿Qué? ¿Cómo está ordenada, no? La, la dosis, bueno, dosis, ¿qué más? El medio aplicado. Medio, vía, 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 vía de administración. ¿Qué más? ¿Cuál? Paciente correcto. Pues se supone que si usted llega con la fórmula, usted es el paciente correcto, ¿no? Lo estamos haciendo en la farmacia, ¿no? En la clínica también, pues, podríamos hacer, pero casi generalmente ustedes no van a tener la oportunidad de aplicar en una clínica, en su casa sí la van a tener, seguramente esta experiencia pueden tenerla en su casa, aplicarle a una persona, al vecino, a la amiga, ¿no? Pero de todas maneras, cuando la hagan, acuérdense siempre de la fórmula. Y el nombre del paciente, pues, se supone que lo conoce uno, ¿no? O, o que llega con la fórmula, este médico me ordenó esto y llega a aplicar esto. La vía, ¿qué más? Sí, sí, es correcto. ¿Qué más? ¿Qué más se organiza? La dosis, la vía, son los cinco correctos. El nombre correcto que se supone que es ese. La vía correcta. La dosis, o sea, la cantidad. ¿Qué más es? La hora, ¿no? Porque cuando son medicamentos, importante, ¿no? La hora, el horario, la hora. Que sea cada doce horas y que no sea cada veinticuatro o que no sea cada ocho o que no sea cada seis horas, ¿no? Eso es importante, ¿no? Eso es lo correcto, sí. ¿Qué más será? Son cinco cosas, está el nombre. ¿Qué nos falta? El medicamento, la vía, el medicamento, el medicamento. Ah, importantísimo, pues el medicamento, el medicamento correcto, ¿no? Sí, el medicamento correcto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que tener en cuenta ya en el momento que vamos a aplicar? Tener el equipo. A ver, recordemos, ¿qué debe tener un equipo de inyectología? El lugar, el lugar y el equipo. Llamaríamos el equipo de inyectología. Las torundas. Las torundas. ¿Qué más? Alcohol. Alcohol. ¿Guardiana? Alcohol. Bueno, algunos me preguntaban eso. Me preguntaban si era importante tener el alcohol o un antiséptico. No necesariamente pudiéramos utilizar el alcohol. A veces se utiliza el jabón, agua jabonosa, agua con jabón, ¿sí? Las torundas las podemos tener con agua, con jabón, ¿sí? Porque es limpieza lo que vamos a hacer, ¿sí? Es una limpieza. A veces los antisépticos, ¿qué sucede? Recuerden que forman vasodilatación, así vasodilatación. Entonces, a veces nos pueden producir un poco de sangrado, ¿sí? Con el que el alcohol se absorbe y entonces se puede producir un poquito de hidratación en las venas, en las arterias y entonces sangra más. Cuando ustedes colocan la torundita, o hasta seca la pueden colocar, ya después de haber limpiado, seca. A veces ustedes ven que la gente utiliza el perfume. En lugar de esos perfumes, esos a veces whisky, agua ardiente, con cualquier cosa, que creen que eso es desinfectante, ¿no? Es preferible una torunda con agua y jabón, ¿sí? Húmeda. Es importante que no esté empapado. Cuando ustedes vayan a limpiar, chorrean al paciente terriblemente, ¿no? Húmeda, húmeda. Que no esté impregnada completamente, sino un poquito húmeda. Que cuando vayan a aplazarle la torundita, que no le quede, que no le quede líquido su húmeda. ¿Qué más? Las torundas, el alcohol o el jabón. Importante el jabón para bañarnos las manos, ¿sí? ¿Qué más? Diferentes, las agujas, agujas y jeringas de diferentes tamaños, sí. Es importante tener de diferentes tamaños agujas, porque a veces se contamina, a veces se puede contaminar, entonces tenemos que cambiar. El medicamento. Importantísimo. El guardián, el guardián. Y un recipiente para desechar, que siempre deben ir, los elementos cortantes y punzantes deben ir en el guardián. Y los elementos sucios o los vidrios deben ir en otra parte, en otro recipiente. Los guantes. No necesariamente tienen que ser guantes estériles, ¿no? Con guantes limpios. Esto más que todo es para protegernos nosotros, ¿sí? Eso es protección personal. Yo siempre les insisto muchísimo, ustedes en los foros, casi a todos les tuve que decir eso, que todo el mundo mandaba la mano a proteger al lesionado, a evitar la hemorragia. Entonces, es importante que se protejan. Uno no sabe en qué momento puede ese paciente, ese lesionado puede estar contaminado. Siempre decimos que está, que lo consideramos potencialmente infectado. Eso es lo que siempre decimos, está potencialmente infectado. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Siempre las manos estén protegidas. Si no tenemos los guantes, yo siempre les insisto que utilicemos una bolsa plástica, nunca mandemos la mano porque puede que yo no me vea heridas, puede que yo no sienta nada, pero puede haber una punzada de ayer, puede haber una en la cocina. Nosotras, las mamás, nos, nos, que tenemos que preocuparnos por las cocinas. Los señores, ahora que son buenos cocineros, también se pueden cortar, que son, son menos expertos muchas veces que nosotras. Entonces, más fácilmente se pueden cortar o punzar. Tener ese cuidado siempre de no meter las manos limpias, peladas, digo yo, las manos peladas. Siempre con guantes protegidos para evitar que nos contaminemos. Bueno, ¿qué más? Entonces, para preparar, a ver, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el momento de la preparación del medicamento? Bueno, agilicemos un poquito porque aquí no hay en este momento con qué bañarme las manos, voy a hacer una limpieza simplemente con el bolo. En el momento que vamos a protegernos también las manos de todas maneras, ¿no? Cuando tengamos, porque en el momento, por ejemplo, que vamos a romper una boya, nos podemos cortar y tuve la experiencia de cortarme los cuatro dedos la primera vez que abro una ampolla. Entonces, tener ese cuidado, ¿no? Trabajar en la parte más limpia que podamos trabajar. Siempre recuerden que el sitio donde se va a tener la inyectología va a ser la parte más limpia que debe haber para evitar contaminaciones y problemas grandes de infecciones. Sí, porque una inyección aplicada, contaminada, hace unos daños terribles, ¿no? Podemos producir una gangrena que la gangrena puede matar al paciente, ¿no? Una inyección más aplicada también podemos producir necrosis en la piel del paciente. Entonces, siempre tengamos en cuenta esas cosas. La parte más limpia que podamos encontrar, el sitio debe ser específicamente para eso. Allá no tienen que haber otras cosas que la cafetería, que otras cosas que metan allá en la inyectología, no, es solamente la parte de inyectología. Nos colocamos los guantes. Son guantes limpios, ya dijimos, para evitar la infección para nosotros. Cuando tenemos, dicen que cuando se tiene unos guantes y se pulsa uno, el látex ayuda a evitar un poquito que penetren los gérmenes en la piel del desiorado, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre tengamos eso en cuenta. Bueno, aquí vamos a aplicar tres inyecciones. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Didier le aplica? ¿O le aplica a usted a Didier? A ver, ¿le aplica a usted a Didier? Claro, pero yo no me llevo conmigo, no, no. Yo soy muy nerviosa. Bueno, pero ellos son los chicos, ¿con qué hagan uno? Bueno, entonces vamos a tener Didier, porque ustedes sí tienen experiencia. Eduardo es auxiliar de enfermería. No puede ser en la hospitalidad. Sí, entonces, venga Didier para acá. No puede, no necesariamente tiene que ser en la nada. Vamos a aplicarse en un brazo. Sí, sí. Sí, para que no sea tan... ¿Usted en un brazo? No, no, no. Bueno, sí. Bueno, listo. Vamos entonces a aplicar... ¿No puede usted aplicarla en un brazo? Aplicarla, sí. Sí, aplicarla así. Para poder darme un gestión. Y usted se va a aplicar en la narca de un brazo. Usted se va a aplicar esto. Usted venga para acá. Venga para acá. A ver, vamos a aplicar a que sal empiecen las manos. Májense las manos con el alcohol. Se colocan los guantes. Por favor, no intenten con el hermanito. No, mire que es importante. Mire, en una casa debe uno saber aplicar una inyección. Y, por ejemplo, con mis hijos, yo les digo, bueno, se va a arriesgar. Mis hijos van a aplicar ya las inyecciones. Porque, de verdad, yo no debe saber, es lo menos que uno debe saber en un brazo. Va a saber aplicar una inyección. Entonces, lo voy a... Oye, con esta coquillita. Esta es de vitamina B. Mire, acá tengo las dos. Acuérdense de proteger. Vean, ahora estas ampollas modernas traen una guía, un puntico. Ven, por ahí ustedes ponen y fácilmente se quiebra por ahí la ampolla. Si ustedes la hacen por otro lado, seguramente no se les va a facilitar, les cuesta más trabajo. Entonces, por este puntico, ven el puntico, vean el puntico que tiene la ampollita. Lo quiebran. Entonces, siempre protejan, protejanse los dedos. Y quiebran. Tienen que tener muchísimo cuidado porque si no se le derrama, se le derrama el líquido o se puede cortar. Entonces, tened mucho cuidado. Bueno, primero que todo es... ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo? Siempre tratando de evitar la contaminación, ¿no? La forma de tomar la jerica es abriendo. Acá por el final. Sí, ahí tienen unas pestañitas. Entonces, la coge. No la suelte en ningún momento. Tenga de medir. Esa es la forma que usted va cogiendo sin soltarla en los dos momentos. Coloca. ¿Esta? Sí. Y la ajusta muy bien. Es importante que quede bien ajustada. Ahí tenemos las cosas limpias. Entonces, podemos sacarlas. Podemos ir quitándolas. Entonces, ahora sí procedemos a colocar ahí en la parte limpia. Por eso tenemos la bandejita ahí. Y ahora sí tomo esto. ¿Sí? Sí. Por ahí había otra. ¿Otra? ¿Otra pollita? No. Yo vengo a la botella. ¿No? ¿La toma así? Lo mismo. Por aquí la roja. Sí. ¿Ves qué fácil es? ¿Qué fácil es? Tiempo. Echa la roja. No. Acá. Ahí sí. Ahí sí. Y la otra también. Este es el gozo. Que pueden tener esto. ¿Vivir? 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 Ahora sí coja su. ¿Vivir? Con la mano que trabaja. Con la mano que trabaja. Con la mano que trabaja. Importante. ¿Vivir? 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 ¿Vir? Como ya tiene la mano ahí, trate con el mismo, con la misma mano de mover el hilo. Eso. ¿Ves? Eso es lo que tiene que ser. Entonces suelte el capuchón. ¿Vivir? 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 Si quiere, coloque la de una parte donde no se le vaya. Cuando uno no tiene mucho estrés. Sí. Cuando uno no tiene como yo. Sí. Entonces suelte. Siempre con la mano hacia arriba. Que no vaya a tocar, no la pongan cerca de la cara. Él le dijo que está esperando toda la enfermedad. ¿Sí? Sí. Baje y le sacre todo el aire. Se le saca todo el aire a la herida. Tome el frasco así. ¿Este la forma? ¿Ese? ¿Así? Sí. Sin tocar absolutamente nada, no permitir. Ahora trate de despejar la mano. Meta la aguja. No la de contra, no la meta contra el vidrio. No la tropiece, no le tropiece la punta de la aguja para que no se le dañe el filón a la aguja. Entonces penetrela. Y con el lacero. Eso. Coge aquí. Trate de coger esto para que pueda, no se le vaya. No me va a tocar la aguja en ningún momento. ¿Ah, sí? Eso. Sáquela. Y así hago. Sáquela, sáquela. Va sacando todo el líquido. Trate de no tocar. Deja así. Ya. Ya. Eso. Levántela así. Abra bien la mano. No tenga, no me deje, no me deje esto. Cuando los dedos están muy cerca, tiende todo a contaminarse. Entonces entre más abierto y más lejos esté, entonces... Ya la corté. Entonces levántela, hale un poquito y saque un poquito más de... Utilice la toma de peso. No me toque aquí tampoco el híbrido. Aquí esto no se toca. Entre menos contacto tenga usted con las cosas mejor. Saque suavemente el aire que tiene. Levante así, hacia la... No me gusta que hagan esto con una sola mano. ¿Por qué? Porque como no tienen práctica, se les puede salir todo el líquido. Por eso, ustedes pueden utilizar los dos lados. Coge el émbolo así. Eso. Trate de no. No tiene otra. Ahora suavecito va a penetrar. Eso. Hasta que le quede acá. Hasta que se le vea que ha penetrado ahí la... Deja que hasta salir. Bueno, bien. Está bien. Ahora... Preparé. Entre menos manipulación se tenga que hacer, entre menos movimiento se tenga, mejor. Porque menos se va a contaminar. El aire nos puede contaminar. Entonces, que el paciente está ahí cerquita. Entonces, de la región de esto, lo vamos a aplicar en el brazo. Entonces, ¿en qué parte se aplica? ¿En qué parte se aplica? A ver, Luis Eduardo. ¿En dónde? ¿En dónde? En la parte superior de la parte superior. Se divide el brazo en tres partes, ¿no? Una, dos y tres. Entonces, en el tercio superior. Si está... Si esto es... Estos son tres tercios. Entonces, un tercio, dos tercios, tres tercios. En el tercio superior, externo. ¿Sí? Entonces, se levanta la... La manga. A veces podemos pellizcar o podemos templar la piel. ¿Sí? ¿Y cómo mejor? Bueno, como más cómoda se sienta. Usted es izquierda. No lo traba con la derecha. Usted escoja la aguja con la mano derecha. Así. La derecha, exacto. Y con la mano izquierda, coge el músculo. Un solo lanzazo. O sea, manda de una vez. Una sola vez. Si usted la hace despacio, el paciente va a sentir dolor y va a sentir el paso de la aguja. Y va a tener más inquietud. Entonces, si usted lo hace con firmezca, de una vez, seguramente el paciente se hace más tranquilo. ¿Cómo? No, no. El dicer no importa porque suelta el brazo. Es una recomendación que te dice al paciente. No, no haga fuerza. ¿Por qué? Porque el músculo se tensa y va a costar más trabajo aplicarlo. Entonces, si usted está relajadito, usted va a sentir el puyonazo. Entonces, diga una sola, un solo, un solo, un solo, un solo. No empiece a pasarla poquito a poquito porque el paciente va a ser una sola. Toda la parte externa. Entonces, te dice que a la parte externa. Toda esta parte, sí, toda esta parte de esto, miren, es un músculo grande. No, para mí no es el tipo de pasión de fórmula. La parte externa. Ni para acá, ni para acá. Así se va. ¿Limpió ya? No. Recuerda la limpieza. No, no, no. Con la mano izquierda. Pero entonces tapemos. No, no, si quiere. Entonces no me necesitan. Para poderla soltar porque para poderle limpiar. ¿Sí? ¿Te parece? Como yo no tengo de la experiencia, me da nervios que vaya y haga. No, no, eso no le va a pasar nada, no va a ser peligroso. Siempre como que apoye, apoye la mano. Sí, proteja ahí, proteja. Entonces, no le haga tan fuerte. Suave, limpia. Del centro hacia afuera. Duro. Limpia. Sin miedo. Sin miedo. No vuelva a pasar la tornura por la misma parte. Entra por de acá hacia afuera. Como en espiral. Como en espiral. Exacto. Listo. Eso es. De adentro hacia afuera. ¿Nuestra la cora te colore? Sí. Listo. Y ahora si coge la... No, por eso yo lo quiero. No. Pila, usted no le va a decir al paciente pobreza porque el paciente le va a dar miedo. Usted le va a decir... No, usted tiene que estar muy segura de lo que va a hacer. Usted sabe dónde se lo va a aplicar, el paciente confía en que usted sabe que usted sabe. Entonces, me va a relajar el brazo. Póngalos... No me haga fuerza. Cuando le van a aplicar a uno una inyección, entre más tense el músculo, se pone duro y entonces no permite fácilmente la aplicación. Entonces, ya limpió, no me va a contaminar ahí donde estaba. Acá. Una sola. Toda la una, señora. Toda la una. No me vaya a meter ni la mitad, ni la, sino toda de una. Tranquila, duro. No, sin miedo. Rápido. Métala, duro. Duro. No, mi amiga. Duro, duro, porque duro, duro. Toda la una. Toda la una. Toda la una. ¿Qué tenemos que hacer enseguida? Coja acá sobre el telallaco. Coja acá. Recuerde que tenemos que respirar para mirar que no hay sangre. Coja acá. Coja acá. Suelta y espera aquí. Y vamos a hacer detrás suavemente. Suavecita. Y ya lo vamos. Coja acá. Coja acá. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. sangre simplemente hacemos un poquito de masaje suave para que se le extiende le duela menos al paciente, a veces simplemente se coloca una torunda seca y se deja seca, eso es, no le salió sangre ya aplicó la primera inyección, entonces que hacemos con eso usted nunca intente volver a colocar el capuchón esto es lo que produce los accidentes, esta aplicación nunca intente hacer eso, simplemente coge el guardián lo saca y me mueve al paciente y esta la hecha y esta también y esa allá, lo cortante lo cortante lo puse entre las las agujas y las bisturí las hojas de bisturí las meten siempre en el horno no, mire estuvo más tranquilo